Siento que se le desarmó el peinado. Siento que el peinado no le duró mucho. No me gusta el peinado. Me parece que el peinado está desarmado. Carlos Cacho no tuvo piedad de su amiga Tilsa Lozano. Sí señores, al maquillador poco o nada le importó su amistad con la vengadora. Gila lápido en una. Me gusta mucho el vestido. No me gusta el peinado. Siento que se le desarmó el peinado. Siento que el peinado no le duró mucho. A mí me gusta asegurar, ¿me entiendes? Para que dure. Con estas palabras de fuerte calibre, el maquillador sin piedad destruyó el peinado de Tilsa Lozano. Y es que para él, hay detalles que no se deben dejar pasar en una boda. Yo uso velo, una cosa que llama la atención. Porque las personas siempre están esperando el velo. ¿Por qué? Porque el velo ayuda a sostener, ¿qué cosa? El peinado. La peineta del velo te sostiene. Tiene una función entonces. Tampas arrugayuda. Por Dios, tanto raje al mismo tiempo. Y eso que su amigo, su Pinky, aquel que estuvo presente en la boda y le dedicó estas palabritas. El amor de mi vida se casó. Tilsa Lozano. Y estoy más feliz que el novio. Toda mi bendición es para los dos. La llamo el amor de su vida. Y después de eso, raja de ella. No, pues. Eso no se hace, Carlos. Por eso que Tilly se quiso defender a como de lugar. La verdad es que hubo dos peinados diferentes. Dos vestidos diferentes. Porque se desarmó rápido. Es un peinado que sufre. Pero no se desarmó. Carlos llegó cuando yo tenía el segundo vestido, ¿no? El segundo vestido. Quizás Tilsa se sintió traicionada al ser puñalada en TV Nacional por uno de sus mejores amigos. El peinado de novia soporta trajín, sudor, filmación. Hay que asegurar. Nos parece que a Carlos Cacho no le llegó su tajadita de torta. Quizás no le dieron el recuerdo del matrimonio feliz. Hubiera sugerido a Tilsa de acuerdo a su estilo. Media pola, media pola. ¿Aceptas de pronto esta sugerencia o no? No, yo acepto todas las sugerencias y en realidad creo que lo que uno tiene que hacer es su día. No sabemos si fueron las palabras de la modelo que hicieron que se le ablande el corazoncito al maquillador. Que después de rajar, elogió el vestido de Tilly. La espalda me parece que está bien. Adelante. No la vi con tanta tetera afuera. Mira, yo la vi radiante porque lo principal es la felicidad que uno tiene. Aunque con esas palabras él quiso arreglar todo, nos queda claro que Tilly jamás olvidará esos comentarios por parte de su amigo y el día de su boda. Siento, ya había bailado, ya había perdón. Siento que se le desarmó el peinado. Siento que el peinado no le duró mucho. No me gusta el peinado. Me parece que el peinado está desarmado. ¡DAMNNNNNN!